Rubén Aguirre Rubén Aguirre personificó una gran diversidad de personajes, pero el profesor Jirafales se hizo mundialmente famoso. Fue uno de los más emblemáticos de la icónica serie El Chavo del Ocho. Ese hombre alto, que casualmente tenía aires de superioridad dentro de la vecindad, puso a los chicos en sus cabales y enamoró a Doña Florinda, que casualmente fue una de las personas que no lo despidió en sus últimos días. Rubén Aguirre consiguió ganarse el cariño del público y su papel perduró a lo largo de los siete años en la comedia mexicana. Pero todo lo que parecía ir camino al disfrute, cambió de manera trágica por culpa de un accidente que lo hizo vivir sin dinero y lleno de enfermedades. Su camino se bifurcó al punto de vivir en la pobreza y al cuidado de su mujer. Hoy les voy a contar todos los detalles de la vida de Rubén Aguirre. Quien luego sería el profesor Jirafales, nació el 15 de junio de 1934 en El Saltillo, la población más grande del Estado mexicano de Coahuila. Fue hijo de Rubén Aguirre Flores y María Victoria Fuentes de Aguirre, y estudió en la primaria de Centenario de Torreón, para luego pasar a la secundaria en la Escuela Práctica de Agricultura de Santa Teresa. Tiempo más tarde, se recibió de un ingeniero agrónomo y llegó a dedicarse a eso. Pero había algo en él que le decía otra cosa. Él amaba los medios de comunicación. En una de sus últimas entrevistas contó lo siguiente, trabajé en una propiedad agrícola, donde sembrábamos algodón, pero no me gustó mucho. Lo mío era la actuación. Siempre, desde muy chico, me gustaba la actuación. Era niño cuando salía de la calle e imitaba a los vendedores ambulantes que pasaban por mi casa, contó Aguirre en una entrevista. Sin embargo, antes del Chavo del Ocho, Aguirre tenía una vida completamente ajena a la actuación. Antes de eso, fue cronista y locutor de radio entre los años 1962 y 1970, pero de eso hablaremos más adelante. Como si hiciera pocas cosas, las Corrías de Toro también estuvieron en su vida. Fue cronista taurino y transmitió por primera vez en la historia de su país la narración vía satélite de una corrida de toros realizada en Madrid, España. Gracias a ese trabajo, fue contratado para trabajar en la capital mexicana, donde participó en un programa infantil de concursos llamado El Club de los Millonarios y formó parte del elenco del Club de Yori, donde ofrecían consejos escolares. ¿Conocen a Yori, no? Los leo en los comentarios. Aguirre debió abandonar las Corrías de Toro por sus cualidades físicas, pero desde el primer momento fue un ferviente amante de la tauromaquía. En su autobiografía, después de usted, reconoció que su sueño frustrado fue ser torero. De hecho, de joven, era su actividad preferida y pensó en dedicarse a tiempo completo, pero aseguró que le afectó su altura, que para los que no sabían, este gran hombre llegó a medir 1,96 m. Además, en su libro dijo, me faltó valor y carácter para soportar una profesión tan difícil porque es heroica. ¿Conocían ese dato de la vida del actor? Uno de los momentos bisagra dentro de la vida de Aguirre fue cuando comenzó a trabajar en Televisa. Era un alto ejecutivo de la cadena mexicana y su trabajo consistía en captar nuevos talentos. ¿Se imaginan a quién conoció? Sí, a Roberto Gómez Bolaños y fue el propio Rubén quien convenció a las autoridades del canal para que le dieran ese lugar a ese incipiente humorista. Así que se podría decir que el nacimiento de Chespirito dentro del canal bien podría ser gracias al profesor. Y con una mano lava a la otra, años más tarde les fue devuelto el favor. Gracias a los supergenios de La Mesa Cuadrada y Chespirotadas, que eran un gran éxito, Aguirre le pidió a Chespirito formar parte del staff de comediantes de los programas. Y Gómez Bolaños se lo concedió. En una entrevista contó, Empecé los sábados con las Chespirotadas. Entonces me llamaron de la dirección general de Televisa y me dijeron, Señor Aguirre, ¿qué estás haciendo ahí? Pues mi trabajo termina los viernes y esto es los sábados. No señor, o en un lado o en otro. No puede hacer las dos cosas. Ah bueno, entonces me voy con Chespirito. Su transición hacia la actuación no fue fácil. La primera que dejó de hablarme fue mi mujer. ¿Estás loco con lo que estás ganando? ¿Con Chespirito cuánto ganás? Todavía nada, pero algún día estuvo como dos meses sin hablarme, agregó entre risas. Y en parte ambos tuvieron razón. Primero ganó mucho dinero, pero luego lo perdió casi todo. Pero no me quiero adelantar. Esa misma mujer que le discutió su cambio de trabajo fue quien lo acompañó durante toda su vida. Rubén Aguirre fue el patriarca de una extensa familia con siete hijos y 16 nietos. Pero poco es lo que se sabe de ellos porque se mantuvieron alejados de la televisión, incluso con la partida de su padre, se mantienen fuera de las cámaras. Entre los siete, los que más hablaron del actor fueron Verónica y Arturo Aguirre, quienes todavía viven en Puerto Vallarta. El último fue quien le dio la noticia del fallecimiento de su padre cuando la prensa era un caldero por los rumores. Rubén Aguirre pudo asistir a sus últimos momentos para despedirse y contó, yo estuve con mi papá hace 15 días. Ya lo vi muy malito. Me regresé porque tengo trabajo acá, pero lo recuerdo con muchísimo cariño. Él vivió dos o tres vidas de cualquiera, así que ya sabes, es muy triste, pero finalmente vivió muy bien. Tuvo una familia grande y productiva. La última vez que lo vi, hablaba poco, pero estuvimos recordando algunas cosas y a veces nos da por recordar frases célebres de nosotros. Los últimos días del profesor Jirafales fueron muy dolorosos, pero antes de contarle eso, no podemos dejar de hablar de su carrera, a ver si recuerdan todo esto que les voy a contar. Si lo recordamos, podemos verlo con un cigarro grueso entre los dedos, un ramo de rosas, un bigote prolijo y un sombrero oscuro. Sus frases, por demás románticas, bastaron para construir al personaje conocido como el profesor Inocencio Jirafales. Este lo llevaría a lo más alto de la fama en la vecindad del Chavo. ¿Alguien contó las tacitas de café que tomó? No lo creo, pero la cantidad no importa cuando el amor hacia Doña Florinda estaba en juego. Ellos hicieron una dupla que quedará en el recuerdo para siempre. Si buscamos su primera aparición, como el profesor Jirafales, nos encontramos con un largo programa de variedades. Primero se llamaron Chespirotadas y poco después surgió otro segmento llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, una parodia de los programas de Mesa Redonda. Este sketch era parte del programa de Sábado de la Fortuna, que se transmitió a finales de los 60 en México. El recordado actor interpretaba a Rubén Aguirre y Jirafales, un intelectual que se molestaba con facilidad en medio de las discusiones que ocurrían en la Mesa Cuadrada y que tendían al absurdo. De este segmento en particular ya hablamos cuando contamos la historia de Chespirito, Don Ramón y la Chilindrina. Los pueden ver al término de este informe y los encuentran en este mismo canal. Retomando, este segmento de 5 minutos gustó tanto a los televidentes que en 1970 el sketch se convirtió en ser independiente dentro del canal. La primera aparición del profesor Jirafales en El Chavo del Ocho fue en el capítulo Don Ramón Pintor durante la temporada de 1973. Hasta ese momento, este personaje solo había sido mencionado durante la serie y así había llegado para quedarse. Entre sus frases de cabecera nos encontramos con el el actor confesó que la frase era expresada por uno de sus profesores en la escuela porque éste la hacía de una forma más pausada y entonada. Así fue como rebuscando en los recuerdos de pequeño decidió adoptarla pero diciéndola con mayor fuerza y energía. El actor Rubén Aguirre también participó en el programa El Chapulín Colorado pero con un personaje llamado Pipo que no era otra cosa que un payaso que captó la atención del desaparecido Roberto Gómez Bolaños y no dudó en contratarlo para la serie. Sin embargo, el pico más alto de su popularidad se dio cuando interpretó al profesor Jirafales que tenía que educar en la escuela a un grupo de niños que en algunas ocasiones los sacaban de sus casillas. Dentro del universo Chespirito Aguirre encarnó al Rufino Rufión némesis del Chapulín Colorado y a Lucas Tañeda ladero de Chaparrón Bonaparte en Los Chifladitos. También fue el sargento Refugio Pazguato quien acomodaba cada vez que podía al Chompiras. Cuando le preguntaron a cuál de sus personajes quería más él dijo El profesor Jirafales es un personaje al que quiero mucho porque fue él quien me internacionalizó. Gracias a Jirafales he visto cómo me piden autógrafos chicos de la quinta avenida de Nueva York y los de Ushuaia. Eso vale muchísimo para un actor ser reconocido internacionalmente y lo mismo pasa en Italia España Francia Marruecos Norte de África y Corea. En la televisión y el cine su carrera continuó con algunos papeles no tan memorables ya que siempre siguió atado al entrañable profesor Jirafales. Fue tal el peso de ese personaje que si bien nunca llegó a formalizar con Doña Florinda su historia de amor sí trascendió. Sin embargo no pocos pasaron por alto que estos dos enamorados nunca se dieron un beso ni tampoco se casaron. La explicación la llegó a dar tiempo antes de morir así como nunca llegamos a casarnos y si en ese caso pasaba hubiera terminado allí. Si alguna vez nos hubiéramos besado ya no hubiera existido esa continuidad de amor de cursilería si hubiese roto todo eso. Lo que sí hubo y en gran cantidad fueron las rosas. Él siempre llevaba un ramo para intentar conquistar a la mamá de Kiko y al parecer debe de haber gastado mucho dinero pero ¿cuánto habrá sido en total? Para conocer la suma tomaremos en cuenta todos los episodios. En total el Chavo del Ocho tuvo 290 capítulos. Se estima que el enamorado llegó hasta la casa de Doña Florinda alrededor de unas 100 veces por lo tanto le regaló alrededor de una centena como mínimo. A la fecha cada ramo de rosas cuesta dependiendo del lugar donde lo compremos cerca de 99 pesos lo que sería alrededor de 5 dólares. De esta manera el profesor Jirafales debió gastar unos 9.900 pesos mexicanos o lo que serían unos 500 dólares para enamorar a Doña Florinda. ¿Es mucho o poco para esa conquista? ¿Qué opinan? Ahora bien entrando en la parte más oscura del actor llegamos al domingo 31 de diciembre de 2007. Era la una de la tarde. Rubén Aguirre y su esposa llegaban a la caseta de peaje de mármol en el puerto de Mazatlán Sinaloa a bordo de una camioneta. Según palabras del mismo comediante su vehículo se quedó sin frenos y se dio vuelta justo en ese momento segundo antes de impactar contra la parte trasera de un camión de pasajeros de la línea autobuses Unidos de Sinaloa. El choque le marcó la vida a él y su esposa. La noticia voló y en todas sus versiones concluía que estaba todo bien pero no era así. Según el reporte de los paramédicos de la Cruz Roja indicaba que la mujer se había fracturado la pierna derecha la cual quedó prensada tras el impacto por lo que tuvo que ser rescatada y tuvieron que amputarle una de sus piernas. Como consecuencia Rubén Aguirre se lesionó severamente la columna vertebral. Al no tener muchas posibilidades Aguirre se las arregló como habían hecho también sus compañeros del Chavo del Ocho. Tuvo que ingeniárselas para poder conseguir dinero y decidió colocar su propio circo para recaudar fondos. Así nació el circo del profesor Jirafales y tuvo una gran acogida en Argentina donde encontró el escenario para seguir triunfando. En el año 2010 a sus 76 años de edad Rubén Aguirre se declaró en quiebra financiera. Le confesó a la revista de espectáculos TV Notas que el haber tenido que atender los daños que el accidente de Mazatlán le ocasionó a su salud y a la salud de su mujer le consumió todos sus ahorros cada centavo. La recuperación de la esposa del actor fue extensa y costosa por lo que los ahorros de la pareja estuvieron destinados para ese fin. Tal fue el gasto que en menos de ocho años los ahorros de la familia solo llegaban a menos de 10.000 dólares. Antes de eso el profesor jirafales planeaba retirarse pero el accidente lo obligó a mantenerse activo y trabajando como podía. Textualmente dijo a la revista tenía guardado un pequeño capital pero debido al choque me quedé en la calle. Sin embargo recibió apoyo de Roberto Gómez Bolaños y de la Asociación Nacional de Actores pero eso no fue suficiente. Los últimos años los tuvo que vivir como pudo. La madrugada del 17 de junio de 2016 el actor Rubén Aguirre murió a los 82 años de edad por complicaciones de neumonía en Puerto Vallarta Jalisco. Desde hace tiempo el actor residía en este puerto. Luego de cumplir años fue internado en un hospital privado de Puerto Vallarta para tratarse de neumonía y salió cuando el cuadro de la enfermedad había mejorado. Aguirre estaba muy enfermo y en las últimas semanas se mencionó que durante su última hospitalización prácticamente no podía moverse por complicaciones de la diabetes. El profesor Jirafales continuó su recuperación en casa sin embargo estaba delicado. A los días su hija comunicó que ya había partido es verdad que ya no está con nosotros. Lamentablemente murió a las 4.10 por complicaciones de neumonía. Ya estaba en su casa estuvo en mayo en el hospital porque estaba un poco delicado pero salió de allí. Vivió muy feliz aquí sus últimos años murió en paz con todos nosotros. Se despidió muy apapachado una forma mexicana de decir acariciado y acompañado. La familia pidió una ceremonia privada para despedirlo. El último mensaje en Twitter del profesor Jirafales fue gracias por sus mensajes los leo y me alegran R.A.F. Una de las primeras personas en reaccionar a la noticia de la muerte fue el actor Edgar Vivar que encarnaba al señor Barriga y a su hijo Ñoño. Mi profesor favorito descansa en paz hoy mi gran amigo Rubén Aguirre parte de este plano te extrañaré mucho. El artista también dijo que Aguirre era un hombre de una cultura muy amplia muy inquieto nunca se podía quedar sentado siempre estaba caminando. Aguirre era el mejor amigo de Vivar incluso las hijas de Jirafales le di sentido Edgar. Por otra parte el hijo de su amada platónica Carlos Villagrán quien interpretó a Kiko de una entrevista a Televisa estamos todos tristes por nuestro querido profesor poco a poco se nos va yendo la vecindad al cielo y recordó lo que quedan son los recuerdos de tantos y tantos programas que hicimos juntos cada día de grabación era un día de fiesta nos divertíamos mucho el estudio estaba lleno de gente inclusive iban de otros países a ver las grabaciones fue sensacional era una familia muy integrada pero cada tanto se va yendo uno de nosotros siempre es doloroso las cenizas de Rubén Aguirre fueron dejadas en el templo de Aurora ubicado en Puerto Vallarta descansarán en una iglesia que le gustaba mucho dijo la hija refiriéndose al lugar donde fue la misa de cuerpo presente quien no estuvo presente en el último adiós fue la actriz Florinda Mesa quien también se ausentó para despedir a don Ramón una de sus últimas frases en la televisión latinoamericana fue yo pienso igual que Roberto Gómez Bolaños él me decía no me da miedo la muerte me da miedo estarme muriendo cuando tienes la sonda por acá la aguja por acá dolores a eso sí le tengo miedo pero a la muerte no había dicho Rubén Aguirre lamentablemente se fue de esa manera pero dejando detrás de sí un legado de risas enorme y una gran cantidad de recuerdos placenteros para México y el mundo no 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 no